Y la ministra de Educación, Lucy Molinar, se reunió con todos los directores y subdirectores de todas las regiones educativas del país. Belsis Binda nos tiene más en el siguiente reporte. En su discurso, la ministra Lucy Molinar enfatizó la necesidad de adaptar la enseñanza a los tiempos actuales, sugiriendo métodos más divertidos y conscientes del contexto de los estudiantes de hoy. En su intervención frente a todos los directores regionales, resaltó la importancia de dar razones claras a los estudiantes sobre el propósito de lo que aprenden. ¿A qué tenemos que apuntar? Ahora mismo nosotros estamos disparando con lo que sea, con un plan de estudio, con un libro. ¡Ay, el plan lo que es! No. Cada maestro tiene que saber cómo tiene que sacar de sus manos el alumno a fin de año. Qué competencias. Y es verdad, nos ocupamos mucho de que aprendan matemáticas, ciencia, no, no, no. Pero si el estudiante no sabe para qué sirve eso, le va a dar pereza. Entonces, tenemos que buscar formas más divertidas de enseñar, más conscientes del muchacho de hoy. A ustedes y a mí nos decían, cállese y nos callábamos. Ahora te dicen por qué. ¿Eso es malo? No. Tenemos nosotros que saber dar razones de ese por qué. Entonces, tenemos que adaptarnos a las circunstancias que nos toca vivir, no vivir con la mística ojalá, ojalá fueran como en mi época, ojalá, no sé qué, ojalá, no sé. Entonces, ese congreso de primaria y de preescolar va a ser muy importante. La ministra Molinar hizo un llamado a todos los directores de escuelas a poner empeño y alegría en sus funciones. Propuso además iniciativas como reintroducir la música y el deporte en las escuelas. Vamos a capacitar, ya estoy conversando con la Universidad de Panamá, el INAC y un montón de gente para capacitar y traer más instructores. Pero los instrumentos que no se están usando los necesitamos, por favor, inventariados. Vamos a meterle al deporte, mucho deporte. Ya me reuní con la presidenta del Comité Olímpico, en la red de educación física tenemos que buscarle una cabeza, porque yo, como yo de esto no sé nada, escuchaba a esta señora emocionada diciendo lo importante que era enseñarle a correr a un niño a los 3 y 4 años y eso sirve para todo en la vida. Entonces, en lugar de ponerlos a patir a pelota, vamos a hacer una cosa muy científica, muy técnica y vamos a capacitar a los profesores de educación física, reinventarlos con una nueva corriente y entonces vamos a meterle mucho al deporte interescolar. La ministra de Educación manifestó que su intención es capacitar a los profesores y reutilizar instrumentos musicales que no se están utilizando, modernizar la educación, haciendo un llamado a dejar de añorar el pasado y enfocarse en mejorar las circunstancias actuales. Con Cámara de Luis Arabia, Belsisbinda, NEX, Noticias.